Y a ver, vamos viendo que me he quedado, que, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Me he quedado solo, eh, vamos a ver, muerte final, o sea, esto se ha reducido a, esto se redujo a, a dos, dos y un poco más, yo creo que podría, sí, eh. Si, si gano el centro, si gano el centro creo que andaríamos con lo más bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Tengo todo un centro mío, propio. Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea? Mi idea, antes de que los rojos vayan hacia ella, sería reventarlo en la cama. Venga. Venga, entonces, primer Underturn. Va hacia el equipo rojo, ya que el equipo rojo me tiene más... Eh, ¿cómo se aceptó? Me dejó en serio el problema, entonces hago así. Ah, no creo. Ya. 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 Vamos, una hacha y me voy. Venga, el rojo ya no tiene, el rojo ya no, ya no, ¿cómo es en esto? Ya no tiene nada. Me falta el amarillo. Bueno, el amarillo tiene cosas... Ya, se supone que ahora, en vez de lograr, en vez de hacer ese error... Lo que voy a hacer yo, es, colocarme con diamante. Colocarme con diamante. Mejoro a estas dos cosas, a ver... No, no, no. Ah, necesito seis. Ya no importa, pero ya tengo lo que necesito. O sea, eso lo dejo ahí, lo dejo ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Venga. Ah. Ah. Venga, ¿what? Venga, bien, 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 bien. No sé, como que esta cosa va un poco a la... No sé, pero a ver. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Uhhh, que casi la pierdo Muerto Oh, que buena, la he ganado